El 5 de junio del año pasado, luego de meses de tensión, fuerzas policiales intentaron desalojar por medio de la fuerza la llamada Curva del Diablo en Bagua, un incidente que dejó el lamentable saldo de 24 policías y 10 nativos muertos, todos víctimas de las circunstancias. Aunque la orden de usar la violencia vino del gobierno, hasta ahora este no ha reconocido su responsabilidad. La semana pasada, la policía y el Ministerio del Interior presentaron fotos que supuestamente prueban la muerte del mayor de la Policía Nacional, Felipe Bazán, desaparecido desde el día del enfrentamiento. Asimismo, presentaron el testimonio de un testigo que afirma haber presenciado el asesinato del policía. El padre del mayor desaparecido duda de que la foto pruebe la muerte de su hijo y no cree que su cuerpo haya sido arrojado al río, ya que él mismo, junto a la Defensoría del Pueblo, revisó cada zona del río sin encontrarlo. Es muy sospechoso que el único testigo diga justo lo que la policía quiere probar y que acuse a otros nativos del asesinato. ¿No será otro pantallazo del gobierno para no asumir su responsabilidad en los hechos? Felizmente, los magistrados de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratificaron la condena de 25 años para Alberto Fujimori como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros del periodista Gustavo Borritti y del empresario Samuel Dyer. Además, la Ley 28.760 prohíbe el indulto presidencial a los condenados por secuestro, por lo que Fujimori no podría ser perdonado por ningún presidente en el futuro. La reacción de la defensa legal del expresidente sugirió apelar el fallo ante el Tribunal Constitucional, pero el presidente del Tribunal, Juan Vergara, aclaró que éste no puede conceder amnistías ni pasar por encima de una decisión judicial porque simplemente no son sus funciones. Fujimori pagaría su condena de 25 años y sólo podrá acogerse beneficios desde el 2025, lo cual representa todo un hito en derecho internacional y un justificado motivo de orgullo para un magullado poder judicial. La guerra no tiene nada de juego y, sin embargo, los juguetes y videojuegos violentos no sólo son populares, sino que también muy dañinos para la formación de una persona. Un estudio realizado en Japón y Estados Unidos a 1.560 personas por el Dr. Craig Anderson del Centro para el Estudio de la Violencia refleja que los niños y adolescentes sufren cambios en sus personalidades luego de 5 a 6 meses de juego constante. Además, Iyari Ramírez de la Dirección Mental del Ministerio de Salud indicó que los juguetes que simulan ser armas afectan el desarrollo mental y fomentan la violencia en la personalidad de los niños. Para el especialista, a los niños de 2 a 8 años de edad se les debe estimular con rompecabezas, carros e instrumentos musicales, pues estos desarrollan la psicomotricidad y la creatividad. Oscar Becerra, presidente de la Comisión Especial de Gestión del Colegio Mayor Presidente de la República, anunció la contratación de 30 docentes y 60 especialistas para el centro educativo creado por el actual gobierno sólo para los mejores estudiantes del país. Lo llamativo es que entre los profes del colegio mayor habría docentes de la prestigiosa Universidad de Harvard, según el funcionario, para alcanzar el nivel de colegios que albergaron alumnos notables como Voltaire o Moliere. Aunque sería magnífico que cada año un genio universal egrese de nuestro sistema educativo, todos los proyectos educativos del país deberían ser inclusivos y no discriminar bajo dudosos criterios quiénes son los mejores alumnos, ya que no todos tenemos las mismas aptitudes y, sin embargo, deberíamos gozar de las mismas oportunidades de aprendizaje. ¿O no saben que Einstein era considerado un mal alumno en el cole? En una entrevista recontra Sobona en Radioprogramas del Perú, el presidente Alan García se dedicó a analizar políticamente a los posibles candidatos de la campaña de 2011, una labor de lo más inapropiada para un presidente. Por si fuera poco, se jactó de contar con información mucho más detallada que las encuestadoras gracias a una encuesta de 27.000 personas. Para Fernando Tuesta, del Instituto de Opinión de la Universidad Católica, el costo no bajaría de 120.000 dólares. Y además, una encuesta tan grande es completamente innecesaria. Desde 1936 se realizan muestras de entre 1.200 y 1.500 personas porque, gracias a la ciencia y la estadística, es lo justo y necesario para proyectar resultados confiables. Pero lo que pone en duda incluso la existencia de la mega encuesta es que García no explicó de dónde salió la plata, ya que no hubo ninguna licitación pública, además de que es ilegal que un gobierno aplique encuestas con fines electorales. Ojalá aclare todo pronto y no sea una perla más de todo un collar de mentiras e irregularidades. Increíble pero cierto. La semana pasada se conoció que la Federación Peruana de Ajedrez había sido expulsada desde el 30 de diciembre del año pasado de la Federación Internacional de Ajedrez, lo que significa que ningún ajedrecista peruano puede competir oficialmente ni figurar en el ranking mundial. Esto afecta directamente, entre otros, a nuestros grandes maestros los hermanos Cori y Julio Granda. Los Cori, por ejemplo, tenían planeado participar en un torneo en Gibraltar, España desde este 25 de enero y sus planes quedarán truncos. La desafiliación se dio por una deuda de 7.800 euros, que no fue pagada a tiempo por el presidente de la Federación Peruana de este deporte, Milton Iturri, quien asegura que la deuda se pagaría antes del fin de semana y no habría mayores consecuencias. Lo cierto es que esta misma situación ya se vivió durante la anterior gestión de Iturri en el 2007 y nos costó una presencia en el mundial de ajedrez. ¿Hasta cuándo los deportistas seguirán sufriendo por culpa de pésimos dirigentes? Al parecer, el Ministerio de Educación se ha puesto mosca para detener los abusos de algunos colegios que cobran más de lo que corresponde por ley en la matrícula y en las pensiones, así como para impedir el uso de fórmulas intimidatorias que afecten el normal desenvolvimiento y la personalidad de los alumnos. Cabe recordar que en el 2007 Indecopy impuso multas por 254.450 soles a 96 centros educativos que, cobraron pensiones adelantadas, cobros extraordinarios como materiales didácticos, separatas o rifas. También a los que condicionaron la matrícula a la contratación de un seguro contra accidentes, al pago por cuotas de APAFA y además obligaron a comprar uniformes y útiles en establecimientos señalados con exclusividad por los colegios. Así que ya saben, es hora de que los coles den el ejemplo y respeten las normas por sí mismos sin necesidad de denuncias y multas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!